La edición número 11 de la Feria Infantil del Libro Un ensayo abierto de la Orquesta Sinfónica de Córdoba Los últimos días para visitar unas muestras muy especiales en el Museo de Onísi Y una nutrida cartelera de cines son los destacados de la agenda que empieza así Del 6 al 22 de julio los invitamos al Centro Cultural Córdoba Porque como todos los años va a tener lugar la Feria Infantil del Libro Que va a estar abriendo sus puertas desde el 6 de julio hasta el 22 de julio Así que ya saben quedan todos invitados a recorrer el fascinante mundo del libro Con entrada libre y gratuita por supuesto de lunes a sábados de 10 a 20 Y los domingos de 15 a 20 horas, ahí los esperamos El segundo destacado de esta agenda nos lleva al complejo Pablo Pisurno Porque el jueves 5 de julio a partir de las 11.30 horas La Orquesta Sinfónica de Córdoba abre sus puertas para invitarlos a un ensayo abierto Así que ya saben la entrada es libre y gratuita, los esperamos ahí a partir de las 11.30 Y cerrando esta agenda los invitamos especialmente a dos eventos Por un lado ahí al frente de la Plaza España está ubicado el Museo Palacio Dionisi Que hasta el 15 de julio está exhibiendo 7 muestras del mundo de la fotografía Imperdible Y también los invitamos a chequear con especial atención la cartelera de cine Que ofrecen los espacios públicos como el Centro Cultural Córdoba El Espacio Cultural Museo de las Mujeres Y la Biblioteca Córdoba Porque hay grandes películas para no perderse Estas fueron solamente algunas de un montón de actividades que hay para disfrutar En la semana del 2 al 8 de julio Para saber lo que hay día por día y espacio por espacio Ya sabes, ingresa a nuestra web cultura.cba.gov.ar Si no también en nuestras redes sociales vas a encontrar toda esta información Ahí te esperamos ¡Gracias!